Hola, muy buenas tardes, bienvenida a la fisioterapia en casa, Veggie Tweed, Noelia, Leonor, Alimanera, Hola, bienvenidas a este directo. Muy buenas, María Andolera, Lidia, bienvenida. Me presento, para la que no me conozca, me llamo Oscar Martín Blas y soy terapeuta online experto en autoestima femenina en el terreno sentimental, en el amor. Lo que hago en el día a día es acompañar a mujeres que sienten algún bloqueo en el área sentimental con los hombres, habitualmente, porque repiten siempre las mismas experiencias, las mismas historias, los mismos conflictos, el mismo patrón de hombres, el mismo tipo de vivencias. Les acompaño para que internamente revisen su 50% dentro de las relaciones, su 50% de responsabilidad. Entonces, desde ese 50% vamos a ir aclarando esa maraña inconsciente de pensamientos limitantes que hay, los vamos a poner encima de la mesa y realmente vamos a trabajar sobre ellos para transformarlos. ¿Por qué? Porque tú eres tu propio límite en el terreno sentimental y en el resto de áreas de tu vida, ¿no? Entonces, si no obtienes lo que quieres es porque internamente, desde tu 50% de responsabilidad, te estás limitando. Habrá que ver, luego ellos tendrán que ver su 50% de responsabilidad. Por lo tanto, ese es mi trabajo, acompañarte. Y vamos transitando, mientras tanto, pues, la dependencia emocional, los celos, aprender a decir que no, a poner límites, bueno, pues, las inseguridades también, las comparaciones, cómo saber si son celos tuyos o son celos que te están provocando. Bueno, vamos trabajando distintos temas, ¿no?, dentro de los procesos, ¿no? Entonces, bueno, entre otros, las heridas emocionales, que es un poco el punto de partida de mis procesos individuales y grupales. Heridas emocionales como la herida de abandono, que es la que estamos trabajando esta semana y que seguramente ya conozcas un poco. Bien, bienvenidas Adelaida, Lucero, Elfa, Mercedes. Un placer teneros al otro lado. Vamos a por la temática de hoy. Va a ser una temática de esta pregunta de cómo saber si un hombre me ama, pero de verdad, ¿no? Pero lo vamos a ver desde el punto de vista de la herida de abandono, para que lo entiendas. Vamos a centrar un poco el contexto. ¿Qué es la herida de abandono? Pues, si no la conocías, la herida de abandono es un mecanismo mental, un bucle de pensamientos, que se activa y se instala en tu mente en el momento en el que detectas, de que tu ego detecta, que puedes ser abandonada, que te puedes quedar sola, ¿vale? Entonces, se activan esos mecanismos mentales y a partir de ahí vas a operar como si fueras una actriz, como si fueras un monigote. Te vas a mover con la dependencia emocional. Te vas a mover llorando, reclamando atención del hombre, ¿no? Que el hombre no se vaya, te vas a mover desde la ansiedad y a partir de ahí pues va a empezar el bucle, ¿no? Y el bucle es que la ansiedad no para, es que vas a tener momentos de tranquilidad porque a lo mejor te ha escrito dos palabritas de todo bien y tú con eso te calmas, pero eso sabes que no es suficiente y que pasan unas cuantas horas y si no te ha escrito algo más, para ti no es suficiente. Pues eso es la herida de abandono, que siempre quieres más, ¿no? Que se te va porque tiene que irse a trabajar y te quedas con ganas de más. Es como te quedas pensando en él, estás observándole todo el rato, pensando en él todo el rato. No hay prácticamente tiempo para ti. Haces tus quehaceres, sí, porque tienes que sobrevivir y porque tienes que ganar dinero, pero tu foco está pensando en los hombres. Eso es tener la herida de abandono activada, ¿vale? Entonces, si tenemos ya ese contexto, ¿no? De tenemos la herida de abandono activada, tenemos miedo a estar solas, tenemos dificultad a hacer cosas solas, ¿no? En nuestro día a día. Entonces nos generamos esta pregunta. Este hombre que estoy conociendo o que está conmigo o que no está conmigo, ¿me quiere de verdad o no me quiere de verdad? Bueno, en primer lugar, lo que tenemos que hacer es, para saber si este hombre que tienes delante te quiere de verdad o no te quiere de verdad, tienes que volver a tu centro. ¿Qué significa esto? Cuando estamos viviendo la herida de abandono, vivimos, digamos que esta es mi línea, ¿vale? Entonces, este es mi límite de proximidad a la pantalla, ¿vale? Cuando tengo la herida de abandono activada, como tengo miedo de que te vayas, rompo mi límite y me acerco todo lo posible para que no te vayas. ¡No te vayas! Además, te puedo poner cara de tristeza y todo. ¡No te vayas! ¡Quédate! ¿Vale? Sobrepaso mi límite, que es la pantalla. Entonces, hay que volver a nuestro límite normal. Aquí. ¿Vale? Hay que posicionarnos. ¿Qué significa esto? Hay que saber cuándo estamos llorando como una niña para colocarlos en el adulto. Hay que saber cuándo estamos reclamando como una niña para colocarlos en el adulto. Hay que saber cuándo estamos manipulando a un hombre para colocarlos en el adulto. Hay que saber cuándo estamos amenazando con miedo a un hombre para colocarlos en el adulto. Eso es volver a tu 50% de responsabilidad Es decir, quitarte a la niña que llora, que reclama, que pide, que manipula, que siembra el miedo Que es también muy complaciente, que hace cosas para que el otro no se vaya Otra técnica muy habitual de la herida de abandono Para quitarte ese rol, esa niña, que es el rol de la herida Es el disfraz de la herida Lo que pasa es que ya tu cuerpo ha madurado Tienes 40, 50 o 60 años, tu cuerpo ha madurado Pero cuando estás dentro de la herida de abandono Ay, no sé qué hacer sin él Eres como una niña desvalida Esto también es estar dentro de la herida de abandono Entonces lo primero que tenemos que hacer es salir de ahí Porque si no salimos de ahí, no vamos a saber exactamente qué es lo que hay con ese hombre ¿Por qué? Porque la herida de abandono es tremendamente ilusionista Y se piensa que está viviendo una historia de amor de telenovela Cuando a lo mejor no hay nada Entonces lo primero que tenemos que hacer es volver al adulto Che, vamos a centrarnos ¿No? ¿Vale? Bueno, si tenéis alguna duda sobre este proceso o esta primera fase Es súper importante Entonces tienes que ser capaz en tu día a día De identificar cuándo estás metida dentro de la herida de abandono Y entender que desde ahí no puedes tomar ninguna decisión Ni siquiera comunicarte Puedes hacerlo, pero lo va a hacer tu niña por ti Con lo cual vas a reclamar, vas a pedir, vas a llorar Y el otro se va a alejar Vas a alimentar más la herida ¿Vale? Si la tienes activa Entonces hay que salir de la herida Para poder ver qué hay con claridad La herida nos mete aquí en una turbulencia En una neblina Que nos nubla por completo la mirada ¿No? Y la percepción de lo que hay o lo que no hay ¿Vale? Estoy seguro que en algún momento de tu vida Te has sentido amada Y no lo has dudado Ay, sí, yeah, esto me llena Este hombre, esa situación, esta relación que estoy viviendo Estoy plena Estoy seguro que sí O a lo mejor no has conocido esa parte Y por eso la estás buscando, ¿no? Entonces, bueno, vamos a primero a devolvernos a nuestro 50% de responsabilidad Dejar de estar tanto en los hombres Me vuelvo a mi centro Con lo cual desactivo mi herida de abandono Vamos a desactivar esa ansiedad que trae la herida de abandono Y a partir de aquí voy a observar Segundo paso Para saber si un hombre te quiere de verdad El de verdad lo añadió ahí con rintintín Bueno, el segundo paso es observar Observar Por un lado tienes que observar Cómo me gusta que me quieran Y cómo me está queriendo el otro Cómo me gusta que me quieran Importantísimo Cómo me gusta que me quieran Desde la mujer adulta ¿Qué significa esto? La niña, ante esta pregunta Cómo me gusta que me quieran Pues lo quiero así, 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 así Y si no, no quiero nada, pum, y si no, pues lloro Y si no, pues tal, y si no, pues tal Eso haría la niña Pero la mujer adulta, a diferencia, diría Bueno, pues de todas estas cosas que quiere la niña Seleccionaría tres o cuatro Las más importantes Que van a ser valores fundamentales Y diría, pues bueno, esto sí que es fijo Esto sí que lo necesito Son mis mínimos para una relación, ¿vale? Y el resto puedo prescindir de ellos Aunque seguramente pueda beneficiarme, ¿no? Pero voy a marcar mis límites un poco, ¿no? ¿Cuáles son mis límites? ¿Vale? Aquí cada una de vosotras Pues le gustará ser amada de una determinada forma ¿Vale? Pero sí que es cierto es que No puedes pedirle todo y exigirle todo al hombre No, tienes que saber exactamente priorizar En qué sí es realmente importante para ti y qué no Por ejemplo, para la herida de abandono Es muy importante la comunicación, ¿vale? Por lo que vengo observando dentro de los procesos terapéuticos La mujer que tiene herida de abandono quiere hablar mucho, ¿vale? Pero si no modulas tu manera de hablar O tu cantidad de palabras, por ejemplo No vas a ser capaz de volver a tu 50% Cuando hablas demasiado Te excedes de tu 50% Y te quedas aquí Tienes que volver porque ya tienes activada la herida otra vez ¿Vale? Tienes que empezar a hablar menos Practicar ser más concisa Más concreta ¿Vale? Bueno, esto no quiere decir que te vuelvas un robot, ¿no? Pero sintetiza Porque si das de más Palabras, por ejemplo, comunicación El otro ya ni te escucha ¿No? Hay que ser un poco concisos Bien, pues esa segunda parte Desde esa segunda parte Empiezas a observar lo que hay Vale, ya tengo identificado Cómo quiero que me quieran, ¿vale? Qué es importante para mí Y en qué puedo ser flexible, ¿no? Pues a lo mejor para mí es Una buena comunicación A lo mejor también para mí es Yo que sé Pues un buen sexo Y también para mí es un tiempo de calidad ¿Vale? El disfrutar de actividades conjuntas De tiempo de calidad Eso es Y en el resto, pues a lo mejor puedo ser Un poco más flexible Bueno, ya tengo identificado Qué es lo que es prioritario para mí A la hora de relacionarme Dentro del terreno sentimental Ahora voy a ver lo que me está ofreciendo El otro ¿Vale? Ahora voy a ver si este sexo me lo está ofreciendo Si no Esta comunicación me lo está ofreciendo Si no Y está... No me acuerdo lo que he dicho antes Bueno, no sé lo que he dicho antes La... Pues la... El apoyo mutuo Que me está ofreciendo el otro Pues también ¿No? Me lo está ofreciendo Sí o no Me está apoyando Sí o no ¿Vale? Y veo Y ahí hay una realidad Ya ¡Pum! Has salido de la niña Ya no estás llorando Ya no estás reclamando Ahora estás a solas Revisando tú la historia Tú ya sabes Cómo quieres que te quieran Tienes claro De cómo quieres que te quieran Tienes claro De que no puedes exigir Que te quieran Al 100% Como tú quieres ¿No? Tienes claro Has establecido una serie De prioridades Y sabes en qué cosas Es importante que te quieran De esa manera Y en otras cosas En las que no Perfecto Ahora ya acabas de ver Lo que él cubre O no cubre Con su forma de amar ¿No? Esto no quiere decir Que él no te quiera Importantísimo Que él no te dé el amor En la vía Que tú estás esperando No significa que él no te quiera ¿Vale? Pero bueno Ese sería otro tema ¿Vale? Entonces Él te está dando Esas tres cosas Que son prioritarias Para ti Sí Y no Perfecto Pues ahora Pasamos a la última fase Ya que has identificado Lo que él está cubriendo Y lo que no Y que es importante Para ti Pues si lo habitual Era reclamarlo Es que no has hecho esto Es que no has hecho lo otro Es que no me has llamado Es que no me has contestado Los whatsapps Si eso era lo habitual Si lo habitual Era amenazarle Infundirle el miedo Oye pues o me contestas O me voy con otro Si lo habitual Era ser servicial Ay pues Ay yo te hago la comida Vente mañana a casa Yo te hago la comida Tal no sé qué A lo mejor A lo mejor pues Si lo habitual Era Ay estoy malita Siempre estoy malita Llamar su atención A través de De la enfermedad O si lo habitual Era Llorar Ay es que estoy deprimido Si lo habitual Era llorar Para llamar su atención Para no quedarte a solas Pues ahora Lo habitual Tiene que ser Pedir Uf Lo adulto Pedir Eso es lo adulto Los niños Berrean Chirrían Lloran Tal no sé qué Y los adultos Que piden las cosas ¿Por qué? Porque he reconocido Lo que yo quiero En la fase anterior Tú has identificado Qué es prioritaria Para ti Y esencial En tus relaciones Pídelo Pídelo Y a ver Si el otro Te lo da Pero como es esencial Si el otro No te lo da Te lo tienes que dar Tú ¿Y cómo te lo das? Pues bueno Por un lado Intentándolo Dártelo a ti misma Eso que le estás pidiendo A él Y por otro lado Largándote Cerrando ciclos Porque ese hombre No te lo va a dar Que sí Que se A lo mejor Porque si estamos Hablando de herida De abandono Él por un polvo Te va a A prometer Lo que tú le pidas O lo que tú le estés Reclamando Ay sí, 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 sí Te va a dar Todo lo que tú quieras Pero luego Después del polvo Va a desaparecer Si estás viviendo La herida de abandono Entonces es importante Esto Si te pasa esto Si él no es honesto Estás dentro De la herida de abandono Tienes que lidiar Con eso Y tienes que gestionarlo Es decir Oye, mira Yo te pedí Que Nos viésemos Pues yo que sé Como mínimo Pues una vez a la semana Porque para mí Es importante el contacto Para mí es importante Pues dormir juntos Una vez a la semana Y veo que tú me llamas Cada mes Cuando te aprieta Y luego ya La comunicación no está Pues Oye Para mí es importante Esto Tú puedes llegar Hasta ahí No puedes llegar No puedes llegar Hasta ahí Claro Aquí lo interesante No sería Que acudiésemos A esa conversación Para depender De su respuesta No Aquí lo interesante Es que tú ya Acudas a esa Conversación Con una decisión Tomada Y la decisión Que has de haber tomado Es que Eso No te lleva Hacia donde tú quieres Entonces Esta es la disposición Para abordar Esa conversación Oye Esto a mí no me lleva Hacia donde yo quiero Hacia la idea Que yo tengo de pareja Me da igual Ser juzgada Por este ideal De pareja Que yo tengo Pero para mí Es esencial Esto Esto Y esto ¿Qué hacemos? Y lo dejas ahí Encima de la mesa Pero tú ya has tomado Una decisión Entonces Observa su conversación ¿Se compromete? Bueno Pues si se compromete Y no lo cumple Tendrás que salir Porque te vas a estar Autocastigando A ti misma ¿Vale? Y si no se compromete Apaga Y vámonos ¿Vale? Pero Esto lo podemos hacer Solo cuando Hemos salido De la herida Como te he comentado Si estamos dentro De la herida A esta forma de pensar No accedemos A esta conciencia No accedemos Por lo tanto Tu prioridad Es saber En tu día a día Cuando estás metida Dentro de tu herida De abandono Y ahí puedo ayudarte Si quieres aprender Este proceso El próximo día 10 de febrero Arranca una nueva edición De mi proceso grupal Experimentar el amor Fuera de las heridas emocionales En este proceso Pues nos reunimos Un círculo De mujeres Y yo Yo también participo Dentro del círculo A nivel personal Y vamos a compartir ¿No? Y cada uno de nosotros Y de nosotras Pues va a trabajar Va a trabajar Sus propias heridas ¿No? Tú trabajarás tu combo Que será Abandono más otra Yo trabajaré mi combo Que es injusticia Más otra Y aquí cada uno Trabajará su combo De heridas Y luego después Pues pondremos en común ¿No? Y la herramienta De espejearnos En nuestras compañeras Y de ver nuestra misma historia Reflejada en otras También es muy poderosa Entonces En este proceso grupal De seis semanas De entrenamiento Lo que vas a adquirir es La metodología que necesitas Para tomar decisiones A partir de ahora En el terreno sentimental Vas a salir primero de la herida Vas a A colocarte en tu centro Para poder ver el camino Hacia donde tienes que ir Y para coger la fuerza Evidentemente Trabajaremos el origen De las heridas Dentro del proceso Esto es súper importante Y no ha hablado En este directo En otros sí Trabajar el origen El origen de la herida Abandono Tiene que ver mayoritariamente Con el padre Pero también Hay que revisarla Con la madre ¿Vale? Entonces, bueno Esto está también Dentro del proceso grupal Si quieres más información Y quieres participar Ve ahora A mi perfil En Instagram Y ahí tienes un link Donde pinchas Y te lleva a toda la información Y donde puedes reservar Tu plaza Si estás en YouTube Porque lo vas a ver Luego después Pues el link Lo tienes en la parte De los comentarios Ha sido un placer Compartir contigo Una tarde más Estos minutos Y estas reflexiones diarias Nada Si te sientes agradecida Si te ha servido Si te ha gustado Este contenido Estas reflexiones La mejor forma De contribuir A mi propósito Y de compartir Con el resto de mujeres Y que mis mensajes Lleguen a muchas más mujeres Es dándole un like A este contenido A este vídeo Tanto en Facebook Como en Instagram Como en YouTube Y poniendo un comentario Súper importante El comentario también Es súper importante Para que así Los motores de búsqueda De cada red social Me indexen cada vez más Y yo pueda llegar A muchas más mujeres Y ahí estará también Tu granito de arena En este movimiento Que estamos Realizando en este momento De empoderamiento Y de toma De autoestima En el terreno sentimental Bienvenida Vuestra gratitud Elfa Cristina Eh... María Andolera Elfa Nos vemos Un besito